...y que hemos visto en otros torneos. Y por último, y ya estamos llegando a la parte final de esta exhibición, esta segunda parada de la exhibición, vemos al conjunto de España. Ahora se ha incorporado el Lorena Gurendez, la más joven del conjunto, y se ha quedado fuera Nuria Cabanillas. Esta es la exhibición que ellas realizan en esta competición, con las tres pelotas y las dos cintas, es un ejercicio que necesito sufrir muchísimo en Atlanta, pero que finalmente les otorgó el oro. ¡Gracias! 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 Espectacular la respuesta del público zaragozano y de otras provincias que se han acercado aquí a ver la gimnasia, en esta gala de exhibición de los medallistas del mundo y olímpicos, que se han dado cita en Zaragoza, entre los que están precisamente los padres de estas seis gimnastas conjunteras, que normalmente van siguiendo a sus hijas a todas las competiciones. Atlanta estaba muy lejos y allí solo pudieron llegar los padres de Lorena, pero bueno, yo creo que estaban todos pendientes de la televisión y de este ejercicio que nos hizo sufrir tantísimo, tantísimo, a todos los que estábamos aquí pendientes de la décima arriba, décima abajo, que suponía la medalla de oro. Víctor Cano de nuevo. Y en las paralelas, Alex Barrenechea. Va a haber una especie de exhibición final de todos los participantes. Alex Barrenechea, en las paralelas, el coreano Honchul Yeo, el hombre que está en las anillas, ahí le tienen, están saliendo las conjunteras también para realizar su exhibición. Se ha montado Omar Cortés en la barra. Se van a ir agrupando todos, saludando. Ahí tienen a Omar Cortés, realizando los elementos finales de su ejercicio, acompañado por el resto de los gimnastas. Está Rosa Galieva, con mucha mayor suerte ahora en la barra, ahí la tienen, están los gimnastas espangoles esperándole. Y esta es la salida de Rosa Galieva, con muchos menos problemas. Les saludan los gimnastas. Ahí tienen a Rosa Galieva. En paralelas asimétricas está Gina Koyan. Nemov en paralelas. Ahí tienen al ruso. En las paralelas asimétricas y en la barra, el campeón del mundo de Barra. Esta es la imagen del campeón del mundo en Puerto Rico, en Barra, el español Jesús Carballo. Y en el suelo están ya las conjunteras, el conjunto español que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta. La primera medalla en conjuntos que se ofreció. Esta es la exhibición, la segunda etapa de esta gira. de estas estrellas de Atlanta. Esperemos que se hayan divertido como lo hemos hecho nosotros desde Zaragoza. Muy buenas noches. Gracias.